Un hombre de 37 años se quemó vivo frente a la corte de Nueva York mientras avanzaba el juicio contra Donald Trump por los supuestos sobornos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, mientras que ya fueron elegidos los miembros del jurado. Ampliamos con nuestra corresponsal. Irán minimizó las explosiones reportadas en la ciudad de Isfahan, la tercera más importante del país, pero advirtió que si se repite habrá respuesta contra Israel. El gobierno de Israel no se lo ha atribuido. Y en Ecuador el alcalde de Portobelo fue asesinado a tiros. Es el segundo asesinado en menos de 48 horas. Esto a tan solo dos días de la consulta popular impulsada por el gobierno. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Nueva York en donde avanza el juicio contra Donald Trump, pero a la noticia hoy ha estado fuera de la corte en donde un hombre de 37 años se prendió fuego. Mamen Sala nos amplía desde la Gran Manzana. Ha ocurrido justo después de que se terminaran de seleccionar esos 12 miembros del jurado y seis sustitutos que la semana que viene juzgarán a Donald Trump en el caso penal que se está celebrando aquí en el Bajo Manhattan contra el exmandatario. En un momento dado el hombre ha entrado en la plaza donde se suelen colocar los medios de comunicación para informar de lo que está ocurriendo dentro de la corte. Ha comenzado a lanzar una serie de panfletos al aire. A continuación ha sacado un líquido de su mochila con el que se ha rociado y un mechero con el que se ha prendido fuego. Inmediatamente alrededor de 20 personas que estaban ahí han tratado de sofocar este fuego incluso quitándose sus chaquetas o incluso con algún extintor y a continuación pues bueno la ambulancia se ha llevado a este hombre con quemaduras muy graves que se encuentra ya en el hospital y su estado es bastante crítico. La policía ha revelado su identidad. Ha dicho que se trata de un hombre que se llama Max Azarello. Lo hemos visto de hecho en los últimos días que hemos estado cubriendo ese juicio contra Donald Trump. Lo hemos visto en la zona donde se estaba celebrando el proceso. Tiene 37 años y en esos panfletos que había lanzado al aire había una página web en la que hace referencia pues a todas una serie de teorías conspirativas. La policía ha dicho que de momento no hay que lamentar ningún herido salvo uno de los funcionarios judiciales que ha tenido que ser también ingresado en el hospital por la inhalación de humo y también tenemos que decir que bueno que de momento la policía ha dicho que a pesar de que este hombre no se había asaltado ningún protocolo de seguridad dada la magnitud de lo que está ocurriendo en esta zona de lo que de ese juicio que va a tener lugar en las próximas semanas se van a revisar los protocolos de seguridad. De momento el juicio seguirá adelante sin ningún tipo de cambio provocado por esta situación que ha habido a las afueras de la corte aquí en el Bajo Manhattan. Y parece disminuir la tensión en torno a las explosiones reportadas en la ciudad iraní de Isfasan. Irán niega impactos de misiles sobre el terreno. Desde medios estadounidenses se ha apuntado a una autoría israelí aunque estos no lo han confirmado oficialmente. Nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos relató el ambiente tras el incidente. El gobierno iraní sigue sin pronunciarse sobre este supuesto ataque llevado a cabo durante la madrugada. Durante el día el presidente Ibrahim Raisi estuvo de una gira en una de las provincias de Irán. Dio un discurso y no mencionó para nada lo sucedido esta madrugada como tampoco lo hicieron los clérigos de la oración de los viernes que suelen mandar mensajes que manda el líder supremo a la población. Esto se ha interpretado como un intento de Irán de desescalar esta tensión con Israel y en una búsqueda de no llevar este enfrentamiento a mayores. Ellos habían asegurado que cualquier ataque por mínimo que fuera iba a ser respondido con bastante intensidad. De ahí que estas agencias de noticias cercanas a algunos estamentos de la República Islámica hayan insistido de que se trataba de tres drones muy pequeños y que estos habrían puesto o activado la defensa antiaérea como también lo confirmó el general del ejército iraní pero que no había causado ningún daño. Esto iba en contravía a lo que se dijo al comienzo del ataque cuando después de conocerse que se hablaron de misiles. Incluso una fuente estadounidense le dijo a la cadena ABC que esto había sido con un misil. Y esta teoría volvió a tomar fuerza durante la tarde cuando el ejército iraquí encontró partes de misiles que habrían caído después de que la ojiva con explosivos habría seguido su trayecto hacia Irán. Se habla de que aviones F-16 lanzaron estos misiles desde fuera de las fronteras iraníes como también se había manejado esta teoría en la madrugada después de este ataque. Sin embargo, Irán insiste de que este ataque no llegó de fuera de sus fronteras. Insiste que fue con drones y bastante pequeños y que no causó ningún daño. Y el único autoridad que se ha referido a él es el ex ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Yabad Sarif, que incluso lo denominó como juegos pirotécnicos. Mientras el foco del conflicto se expande a la región, en la Franja de Gaza ascendió a más de 34.000, la cifra de palestinos que Israel ha matado desde el inicio del conflicto. Son los últimos datos aportados por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Tan solo en las últimas 24 horas, 42 personas han muerto por nuevos ataques. En este mismo lapso de tiempo, el ejército de Israel asegura haber matado a dos combatientes en el centro del enclave palestino. Y los ecuatorianos acuden a las urnas este domingo para votar en un referéndum propuesto por el presidente Daniel Novoa, quien ha pedido a los votantes que aprueben medidas para abordar la creciente violencia. En este contexto, en las últimas 48 horas han sido asesinados dos alcaldes, el último Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo. Un referéndum en medio de una espiral de violencia. Los ecuatorianos están llamados a las urnas para votar sí o no a 11 preguntas impulsadas por el gobierno Novoa, algo que según los expertos también podría medir la aceptación del joven presidente. Son momentos que van a marcar un antes y un después de la historia nacional. Y nosotros, como ecuatorianos, tenemos el deber cívico y también el deber moral de tomar la decisión correcta. Los detractores dicen que el referéndum es innecesario. Lamentablemente en el Ecuador, las consultas populares históricamente han sido únicas y exclusivamente para validar o no la aprobación de la gestión del presidente de turno de ese momento. En general, las preguntas tienen que ver con la crisis de seguridad. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional? ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo? Pero no todas están relacionadas con la violencia. Una de ellas permitiría que los trabajadores sean contratados por horas, mientras que otra reconocería el arbitraje internacional en disputas comerciales. Además, cinco de las preguntas modificarían la Constitución. La seguridad en Ecuador ha empeorado desde la pandemia de coronavirus, que también golpeó la economía de la nación andina. El gobierno y expertos en seguridad atribuyen este crecimiento del alcance de las bandas de narcotráfico que han desestabilizado varias zonas de América del Sur. Según la policía, el número de muertes violentas en Ecuador aumentó a cerca de 8.000 en 2023, un incremento de casi dos tercios respecto al año 2022. El año pasado, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito mientras hacía campaña, y al menos 23 funcionarios locales han sido asesinados desde el año pasado. Esta votación llega en medio de un contexto de crisis energética y presión internacional por el asalto a la Embajada de México en Quito, que le valió al país el repudio de la mayoría de países de la región. Vamos a la India, en donde este viernes acabó la primera de las siete fases de votación en las elecciones generales. Más de 160 millones de personas estaban llamadas a votar en 20 estados durante esta fase, que ha estado marcada por la caída de la participación en lo que se considera bastiones opositores al gobierno de Narendra Modi. En estas elecciones, el desempleo de los jóvenes es uno de los principales problemas a enfrentar. Moit Chawal, un joven de 24 años, repite la misma acción varias veces al día. Forma parte del 90% de jóvenes indios subempleados que tienen varios trabajos en el sector informal para mantenerse económicamente. Por la mañana es agricultor y por la tarde vende jugo de caña de azúcar en la calle. No conseguía trabajo, así que pensé en dedicarme a otra cosa. Al fin y al cabo, necesito sobrevivir. Todo el mundo intenta hacer algo por su cuenta. Aquí nadie ha conseguido trabajo en los últimos 10 años. La falta de empleo ha afectado a personas de todas las clases económicas de la India. En Nueva Delhi, Faraz, antiguo estudiante de ingeniería, abandonó sus estudios porque temía no encontrar trabajo en ese sector. Ahora, pasan los días estudiando para conseguir un empleo en el gobierno. Incluso dentro del sector público, el número de vacantes fluctúa mucho, tanto en los servicios centrales como en los estatales. Por lo que también aquí hay un nivel de incertidumbre que nos hace recelar de las oportunidades de empleo en el sector público. La competencia para ser funcionario es feroz. De más de un millón de aspirantes al año, solo 5.000 lo consiguen. Para el economista Arun Kumar, el problema del desempleo en India está provocando la inmigración masiva de jóvenes indios. Los indios están esperando para ir a los países avanzados, ya sea Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etc. Se ven las colas ante las embajadas canadienses y ante el alto comisionado de Australia. Los jóvenes quieren ir allí porque aquí no encuentran trabajo, así que la generación de empleo es un problema enorme. En víspera de los comicios, una encuesta del Centro para el Estudio de las Sociedades en Desarrollo de la India reveló que la mitad de los 966 millones de votantes están preocupados por el desempleo en el país. Así cerramos el informativo. Sigan con más en France 24. Sigan con más en France 24.